La Municipalidad de Lima está comprometida con el medio ambiente y este compromiso se ve hoy traducido en la presentación del libro Árboles de Lima, que recopila las 57 especies de árboles que existen en nuestra capital y las presenta ante sus vecinos. Este libro nos ha costado, sí, le ha costado mucho a Sebastián y al gran equipo que lo ha acompañado para hacer esto, de todo el equipo de CERPAC, no lo podemos vender, nosotros no podemos vender lo que producimos, y porque no lo podemos vender, es un libro que vamos a hacer llegar a las bibliotecas populares, a los lugares donde las personas tienen que empezar a conocer para amar y cuidar, pero también conocer es el primer paso para transformar. Y eso es una de las tareas que ha hecho Sebastián, gracias Sebastián por eso, gracias por recordarnos nuestra tarea y gracias por decir que recién estamos empezando. Además, la alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y la presidenta del directorio de CERPAC, Ana Zucchetti, aprovecharon la oportunidad para dar a conocer los logros y las metas de la Agenda Verde. Más que un libro, en realidad, el producto que ustedes tienen es parte de toda una gran agenda, que explicaré luego, luego de las palabras de Sebastián, una agenda verde para la ciudad, pero esta agenda verde creo que no sería posible y no tendría futuro si nos conocemos y si no podemos nombrar a los que tenemos, a los árboles de Lima. Entre las personas que acompañaron a la autoridad de DIL en esta presentación estuvieron el autor del libro, Sebastián Solari, y el ministro de Cultura, Luis Peirano, quienes apoyaron la implementación de políticas ambientales a fin de lograr una Lima con más verde para todos. Gracias por ver el video.